Raíz del reportaje emitido por Televisión Noticias, que dio cuenta de la situación actual del niño que en abril pasado recibió una bengala en el estadio de Universidad Católica. Hoy tuvimos acceso a nuevos antecedentes. Claro, tuvimos respuesta de parte de la concesionaria Cruzados de Universidad Católica. Hay un fiscal asignado a la causa y comenzaron las diligencias. El pasado 28 de abril, Tiago, por primera vez, tuvo sentimientos encontrados con el fútbol. Es que a solo metros de distancia, en el estadio de la Universidad Católica, veía jugar el equipo de sus amores, el Club Regatas do Flamengo. Sintiendo esa gran alegría y emoción, recibió una bengala en su rostro. La consternación fue total. De cumplir su mayor sueño, pasó a vivir una pesadilla sin entender nada. Cuando me pasó lo del estadio, ahí empecé otra vez a llorar. De hecho, hasta quedé como algo traumado, porque cada vez que veo una pelota, intenta alejarme. Han pasado exactamente 49 días desde el incidente. Durante este tiempo, Estadio Seguro, la entidad encargada de evitar hechos delictuales y de violencia en espectáculos de fútbol profesional, no había tomado contacto con la familia del menor, según su madre. Estadio Seguro señala que el apoyo se ofreció desde el comienzo, pero la madre de Tiago no lo reconoce así. Estadio Seguro se creó el año 2011 durante la primera administración del presidente Sebastián Piñera para garantizar seguridad a los hinchas, familias y niños en eventos deportivos masivos. Medidas como anillos de seguridad, rayos X capaces de detectar bengalas, armas blancas y punteros láser, se anunciaban como las principales estrategias para evitar conflictos al interior de los estadios. Sin embargo, para esta familia, esto no se cumplió. Pamela Venegas, jefa de Estadio Seguro, aseguró que, por este hecho, ya se abrió un proceso sancionatorio contra el club organizador, entre otras acciones legales. Y también la presentación de dos querellas criminales contra quienes resulten responsables. Esto es un proceso que ya está en el Ministerio Público, una investigación que está avanzando, que tiene un fiscal asignado. Fernando Anaís es el fiscal asignado para esta causa, la que, según la página del Poder Judicial, está en tramitación. Cruzados, por su parte, aseguró que también se contactaron con la familia e interpusieron una querella por delitos de lesiones el pasado 11 de mayo. Entendemos, además, que los responsables ya estarían identificados por las policías y serán puestos prontamente a disposición de la justicia. En este sentido, nuestros abogados ya están trabajando en conjunto con la fiscalía, produciendo toda la prueba pertinente para obtener la formalización de los responsables. Un golazo, pero a la seguridad de los estadios. Es lo que esperan los verdaderos hinchas. Esos que, desde los primeros años de edad, siguen a los clubes y admiran a sus jugadores. Tal como este pequeño y su familia, que piden que los responsables payen y que ningún otro niño tenga que vivir tan traumática experiencia.